Somos otro tipo de familia donde no hay rol padre y madre, hay solo dos madres. Ella es Rocío Muñoz, lesbiana. Hace 13 años decidió formar una familia con Susana, pareja con la que crían a su hijo Rafael. El mismo que fecundaron tras un proceso de inseminación artificial, un procedimiento costoso y extenso al que no todos pueden acceder, pero que a Rocío, Susana y Rafael les permitió construir lo que ellas denominan una familia distinta, una familia lesbomarental. Y cuando tú a un niño que está en su rol de padre y madre le dices, mira, este otro niño tiene dos mamás, ¿tú sabes qué hace ese niño? Te dice, ¡ah! ¡No! ¡Dos mamás! Y eso te está diciendo que desde los pequeños la estructura familiar en el rol no es relevante. Opinión que al parecer es compartida por la mayoría de los parlamentarios en medio de la discusión por la ley de adopción. Si bien el gobierno redobló los esfuerzos por reponer en la Cámara de Diputados la indicación que priorizaba el adecuado rol de padre y madre entre los adoptantes, es decir, privilegiando las familias compuestas por hombre y mujer, los diputados rechazaron esta idea con 63 votos a favor y 78 en contra. Es muy positivo lo que se ha aprobado. Nos hubiera gustado el criterio de preferencia que hemos señalado de un padre y una madre, pero esperamos, como digo, reponerlo en el Senado. Eliminación de los roles que según muchos abre la puerta definitiva a la adopción homoparental, donde parejas de igual o distinto sexo podrían optar a un niño, niña o adolescente. Estamos felices, estamos contentos. Finalmente Chile da un paso sustancial en la mejora de la legislación de adopción y sin discriminaciones, sin veto, con inclusión. Desgraciadamente creemos que esto además ha sido una derrota para el gobierno. Esperamos por lo demás que se pueda revertir en el Senado. El gobierno con una actitud realmente recalcitrante, esta actitud de querer imponer una visión conservadora sobre la adoptabilidad de los niños y niñas. Proyecto que contemplará otras medidas como cambios en las instituciones cuidadoras y la polémica de adopción desde el vientre materno, es decir, desde antes que nazca el menor. Ley de adopciones que ahora será revisada en el Senado. No necesito que un diputado o un senador abra su mente. Yo lo que necesito es que haga su trabajo de entender que nosotros ya existimos como familia y eso hay que actualizarlo en la legislación. Un proyecto que tras seis años en el Congreso se reactivó tras los cambios introducidos por este gobierno en junio de 2018. Modificaciones a la ley de adopciones que familias como la de Rocío deberán seguir esperando.